Y de repente me dice, lo voy a saludar, le dije, me dijo ya sí. ¿Todavía no se casaban? ¿Todavía no? No, sí. ¿Ah, ya se me han casado? ¿Cuándo fue ese año? No, porque yo te dije, déjame checar el mandado. Déjame checar el mandado. Sí, sí, sí. Entonces voy y le agarro los dedos a tu marido. Sí, sí, sí. Y ella era corista de Barry White. Ah, mira. Entonces, pues empezó a hablar de los Castro y no sé qué. Y los hermanos Castro tuvieron una época fuertísima. Sí, ¿cómo no? Fueron los que inauguraron el Cesar's Palace. No más. No más. Guau. ¿No? Abriendo un show y de ahí se quedaron muchos años. Y a raíz de eso, que yo quiero hacer mi disco y todo, cuando mi coach, que era Débora, me invita a un ensayo al premiere con Barry White, empieza a hablar de los Castro y el productor de Barry White habló con mi papá y todo el rollo. Y resulta que no sé cómo le hizo mi papá, pero dio con el manager de Michael Jackson. Y entonces nos invitan a irnos en el camión con todos los músicos, que fue una experiencia única, y irnos a una parte VIP donde solamente cinco se podían sacar foto con él. Con el Michael. Con el Michael. Pero hay que recordar, tu maestro de canto, ese maestro era maestro de canto de Michael, de Celine Dion, de Nusquet. Y ese maestro de canto era el novio de la pareja de tu amiga Andrea. Ay, claro. ¿Cómo olvidarlo? Yo lo conocí. No, y de Janet Jackson también. Bueno, pero era pareja de él. Entonces le dice la Monse, ¿y tu marido qué hace? Ay, tiene clases de canto. ¿Pero de qué edad? Carísimo el hombre. Carísimo. Carísimo. Que andaba con Andrea, una alemana que ganaba cuadritlones y todo. Sí. ¿En serio? Sí, y Andrea nos decía, ay, es que ahorita está con Celine Dion. Carst. Alexa. No, 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 ¿qué te pasa? Era un monstruo de maestro. Pues nosotros no lo valoramos, Monse. Pero de verdad que se lo hubieran llevado a cenar y por lo menos se hubieran tomado unas clases. Salimos con él. Fuimos a cenar con ellos, pero pues dijimos al novio de la amiga que da aquí. No, no. No, ni siquiera. Por eso te digo, ni lo valoramos y el hombre cobra por oro un dineral. Pero un dineral. Un dineral. Está un gran elenco. Un gran, pero gran elenco. Gran elenco. Oye, ¿cuánta artisteada fue a tu boda, Roberto Palacio? Sí, ¿eh? Qué querido eres. Sí, la verdad, todos estamos bien felices. Tiene buena convocatoria. Tienes buena convocatoria. Te queremos mucho. Yo también lo amo. Pero ¿sabes qué? Por eso yo no voy a bodas. Cada boda que voy, se divorcian. ¿No? Eres la malagüero. Sí, sí. Malagüero. Pero es como de, ¿neta quieres que vaya a tu boda? ¿Neta? Y dije, bueno. Desde entonces ya no voy a bodas porque se divorcian. Incluso, es más, la última boda que fui fue una celebración de Pedro Fernández y su esposa. Y me dice, vente a mi boda. Y no me digas que se divorciaron. No. Y siempre le digo, mijito, por favor. ¿Sigues ahí? No me invites. ¿Sigues ahí? Sí. No, sí, besitos a los dos. Pero todas las bodas he tenido ese tino. Qué bueno que no fui a tu boda. Bueno, ¿y qué pasó en la boda? Ya bueno, en la boda. Este resulta. Ah, nos fuimos en Nacito, tú y yo, Nacito Cedillo. Sí. El Caguachón. El Caguachón. Yo. Ajá. Estaba Verónica. Ajá. Ajá. Tú. Yo. El Gus. El Gus. El Gus que estaba de mano sudada. Sí, sí, de mano sudada. Imagínate esa banda. Hágane una rueda. Así, no, 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 no. Bueno, fue un pedononón. Pero pedononón, ¿eh? Macabro. Macabro. Bueno, esos son los momentos en la vida que se recuerdan. Pero yo no me refiero a esa. Sí. Ya se salió por la tangente. Ya se salió por la tangente. En fin. Ustedes cuéntenle. Bueno, saludó a mi marido muy peculiarmente. Ah, sí. Sí, así, como siempre, ¿no? Sí. Yolanda siempre decía, hola. Pero Gustavo no se lo esperaba. Para nada. Estaba parado él muy ecuánime, muy decente, muy formal. Y de repente me dice, lo voy a saludar. Le dije, me dijo ya, sí. ¿Todavía no se casaban? Todavía no. No, sí. Ah, ¿ya se me han casado? ¿Cuándo fue ese año? No, porque yo te dije, déjame checar el mandado. Déjame checar el mandado. Sí, sí, sí. Entonces voy y le agarro los dedos a tu marido. Sí, sí, sí. O sea, morado. Morado. Se empezó a hacer de puntitas y morado, 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 literal. Pero entonces yo pensé, dije, a Dani se va a enojar conmigo. No, hombre. Ella no sabe que soy de confianza. Cero. Jamás me iba a enojar. Me dice, güey, no, mames, nunca. A nosotros nos causó mucha gracia, pero imagínate que llegara tu marido y le agarrara así a Yolanda. Ay, pues tampoco me daría este enojo. No, pero yo qué diría. No, no hay fijón. No, no hay fijón. Oye, ya que agarra, güey. Ya sí me... Ya vamos un corte y ahorita volvemos porque eso mejor me lo guardo. Vecinas de enfrente. ¿Tú también te gusta la moda, no? ¡Claro! De la moda lo que te acomoda. Ah, no, eso sin duda. ¿Verdad? De la moda lo que te acomoda. ¿En qué gastas más? ¿En qué le inviertes más de moda? Híjole. Mira, ya no le invierto tanto, la verdad, porque como que te vas dando cuenta, ¿no? Ajá. Que no, o sea, de repente ves el clóset y dices, qué pecado. Sí. Y entonces por eso... De repente dices, con lo que me compré esta bolsa, ¿puedo comprar un refrigerador? Fíjate que sí. ¿Y qué crees? De dos puertas. Que yo hago bazares, que ya hace cuatro años que no lo hago, pero hago bazares altruistas que este año sí lo voy a hacer. Y fue por esa... Todavía vive mi mamá. Le decía, es que... Tengo demasiada ropa y luego me regalaban de la novela y luego me... Pero, ¿estás de acuerdo que... Fíjate, a mí sí me gusta la ropa, pero yo no tendría tantas cosas si no fuera porque trabajo en la televisión. Ah, no, claro. El negro está mejor que con el copetón de cadenas. O sea, perdón. Vamos a ver. Mira. Ve ahí, qué feo. Con todo el respeto. Y yo, qué feo. A ver, ve, ve el copetón. Copetón ese. Parecía con G. Negro con cariño, la verdad. Adam Sandler. Qué bueno que te pongas mejor que como estabas de jovencito. ¿Sabes qué, negro? Estás mejor ahorita con esa madurez, con... Y con esas canas y pelazo que trae. Con ese olor a hombre. Sí. ¿Verdad? Sí, negrito. Te quiero muchísimo y lo sabes muy bien. Cuando me enterqué a tener a mí consentido de mi vida, de mi cielo, mi Gustavo, mi chiquillo. ¿Cómo te atreviste a embarazarte? Me enterqué, pero me enterqué que Gustavo me decía, es que ya no. O sea, Daniela tenía nueve años. Daniela tenía nueve años. Alexa tenía ocho. Y tú tenías cuarenta equívole. Cuarenta. Cuarenta. Y es así como de... Sí. Sí, cuarenta. Tienes toda la razón. Cuarenta. Pues me enterqué, me enecié y le dije, por favor, yo quiero a mi niño y yo quiero un niño y yo quiero un niño. ¿Y cómo le hiciste para que de verdad fuera niño? Porque eso es para que se le parara. Ah, bueno, pues ahí. Me revolvó. Sacaste todos los machos. Sí, yo. Todos los... Yo ya había apretado. ¿Tú recuerdo más machos? Ya había apretado, ya me había dado la fuerza. Yo le di la bendición. Yo le di la bendición. Gracias a Yolanda. Nos dio el sexo. Ahí va el macho. Sí, ahí va el macho que no me diga. Yolanda dio el sexo. Sí. Venga de ahí. Yo le dije, ahí te va mi Gust la bendición. Mira, mira, mi escuincle. Es que lo veo y me vuelve loca. ¿Cuántos años tiene ahorita? Diez y medio. No, pero ahorita ya me llega aquí. Está altísimo. Entonces, ¿tú querías ser niño? Yo quería mi niño. Dios te lo mandó. Y Dios me dio la bendición de tener a mi chiquillo. ¿Y por qué querías un niño? Pues porque yo quería un niño. Porque somos muy complicadas las mujeres. Pues ya tenías dos, ¿verdad? Pues sí. Dos viejas, el niño. No, no, no. De la mamitis. ¿Ella es tu mamá? Sí, claro. Bienvenida, mi reina. Gracias. Primero fue, primero tenía como la idea de querer actuar. Hicimos la participación, mi hermana y yo, en una familia con suerte y me gustó mucho. Y después, chiquititas. ¿De qué edad? Como a los siete, ¿no, mamá? Sí. Como a los siete años. ¿Y a ti no te importaba? Si querías que actuaran, si querían. No, yo sí. No eras esas mamás de que nada más yo, usted. Va a ser una participación chiquita y ya, ¿no? Y de repente, mi querido Juanito Osorio empezó a aumentar, a aumentar los capítulos. Y estas, este, era un rollo. Fascinadas. Porque Daniela salía con el pelo chino, chino. Quiero mi chino. Y quiero mi chino. Y quiero que me peine Lau. Le decía, a ver, niña, te va a peinar quien pueda. Esta en Daniela Castro, ¿no? Sí, sí, sí. Dios mío. Pero bueno, aquí no vas a pedir peinador. Aquí la única que tiene peinador soy yo. Claro. Ana, pues de repente me ves en los foros, en los castings. Sí. Que voy porque, por favor, mamá, ándale, mamá, váyanse solas. Sí, pero bueno. No, mamá, no, mamá. Acompáñanos. Bueno. Sí. Ahí voy. O sea, te da seguridad. Pero tu mamá no sabes los nervios que le dan. Me da mucha seguridad. ¿Ir con ellas? No. Que ella cante. Sí, claro. ¿Cuán nerviosa? No, claro. ¿Pero por qué quieres que vaya tu mamá? ¿Porque te da seguridad o por qué dices, esa ni la Castro la conocen, me van a respetar tantito más? Sí, también por eso, obviamente. Y vemos. O sea, neta, la respetan muchísimo. Exacto. Y se lo hemos dicho, ¿verdad, mami? Sí, mi vida. Sí, claro. Y pero también nos da seguridad. Ahora, yo en los castings, a mí no me gusta que mi mamá entre conmigo. Ah, sí. Porque me pone muy nerviosa. Y su, su, como me pone mucho. Y mi mamá, te asegúrame que sientes que te está diciendo. Ajá, como. Terecha, así. Sí, sí, sí. Como su, como es su, como, como. Como que mi expresión. Es muy fuerte. De repente, o sea, me da cosa el voltear y decir. Ay, no, la bruja. Sí, cabrona. Pero cuando se muero la roja. Ajá, que mi mamá estuve aquí. Le dijo esta canción. Sí, sí. ¿Ya te rompieron el corazón? ¿Ya? ¿Ya? Ay, no. Ya. Los llantos. ¿Y la fuente? Mira, Reina, si te dolió, ni te preocupes. Sí, sí le dolió. Ven, en el futuro duele más. Vamos a darte la patada, Joe. Ustedes. Ok. ¿De aquel lado? ¿De acá? ¿Aca? ¿Aquí? ¿Tu mamá ya te pateó? Ya. No, es cierto. ¿No te has pateado? No te has pateado, Alexa. No, no. Ni la cara, ni la cara. No, no. Ni enojada. Venla a patear tú también, Ándale. Es la última vez que le puedes alargar los pelos. No estás viendo a la señorita que ya me quiero arrancar todo yo. No, no. No te arranques. Aquí dale la patada, tú y yo. Bueno, pero. Dame la patada. Una. Todas. Dos. Dos. Tres. Eso. Ay, Dios mío. Fue un poco como tú. Pero te hagas peteja cuando sos bien famosa, ¿eh? Sí. ¿Cómo crees? Para nada. Que le digas a la Nare, ay, no, que no quiere venir al programa porque anda bien mamona. No, no, nunca, nunca. Ok, te voy a echar a la Frida. Sí, a la Frida. Listo, que vamos a musicarte. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.